Nos reúne aquí la inauguración de este Hospital Militar Regional de Especialidades en beneficio de un gran número de efectivos de la Milicia. Ello es motivo de enorme satisfacción para nosotros. Y desde que conocimos el proyecto, fuimos firmes aliados del señor Secretario de la Defensa Nacional, contribuyendo como Estado con aquello que estaba a nuestro alcance para que se realizara. Y el día de hoy usted da muestra, señor Presidente, de que está muy atento a las necesidades de las Fuerzas Armadas para retribuir de alguna medida el generoso aporte que realizan para asegurar la paz y la tranquilidad de los mexicanos.